Le pedimos al Señor que nos ilumine para que esta palabra tan bonita, tan reconfortante, haga de nuestras vidas una oportunidad interesante para dirigir la mirada hacia Dios y para ser los misioneros del Señor, como decimos, dentro del gesto de la Iglesia Católica, ir en el nombre del Padre, ir en el nombre del Hijo, ir en el nombre del Espíritu Santo y mandamos nuestra mano a la frente y mandamos nuestra mano al corazón y mandamos nuestras manos a los hombros. ¿Por qué? Porque necesitamos todo de nosotros para que la misión se haga realidad. Mira, somos los hijos de Dios y los hijos de Dios tienen que ser como Dios, así de fácil. Y cuando uno se va dando cuenta que hay un algo que intenta desheredarlo, que intenta separarlo de los bienes de la casa paterna, pues uno tiene que ser muy pilo. Es decir, como dice Pablo, nada ni nadie me puede separar de ese amor de Dios. Por eso, frente a la palabra, en el día de hoy vamos a encontrar a un hombre, Jesús de Nazaret, que explica de una forma tranquila y reposada cómo la presencia de él en medio de la historia responde a las necesidades de los hombres de todos los tiempos. Y pues también en Pablo vamos a descubrir cómo una ley, pues, orientó a un pueblo, pero también una mala interpretación de una ley esclavizó a un pueblo. Por eso, solo desde la persona de Jesús nosotros vamos a encontrar la ley auténtica y verdadera, que es la ley del amor de Dios. Fuimos creados por amor. Y el ser creados por amor nos redice a nosotros de una libertad particular, esa libertad que tienen los hijos de Dios. Y esa libertad me lleva a mí a experimentar cómo todo lo que yo soy diciendo, cuando es tocado por Dios, es instrumento de salvación. Nosotros somos instrumento de salvación para los demás. Somos fuerza de amor para los demás. Por eso, en estos tiempos, yo quisiera que el Señor nos iluminara, a todos los colombianos particularmente, a que hiciéramos como un inventario íntimo del arsenal que nos acompaña. Nosotros decimos, es para los otros. Todo este mensaje es para los otros. No. Yo quisiera invitarlos a que ustedes, por la fuerza de esta palabra, se conectaran con su mismidad, con su ser, con su existencia. Y que lo que el Señor nos está diciendo en el día de hoy, nos haga experimentar que nosotros somos hijos de la promesa. Si tú no tienes conciencia de que eres hijo de la promesa, pues todo lo que está en tu entorno tiende a esclavizarte. Y tú no puedes actuar realmente como deberías actuar. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de la promesa. Tú no eres un hijo de la esclavitud. Tú no eres un hijo o una hija de las circunstancias, de los momentos. No. No. Tú no eres eso. Tú eres un instrumento del Señor. Y por eso nosotros tenemos que desarmar nuestras palabras, desarmar nuestras miradas, desarmar nuestro caminar, desarmar nuestros abrazos, desarmar la cantidad de cosas que están contaminadas. Y que solo desde la presencia infinita del Señor podemos decir que no nos sumerge la ley del Sinaí, sino que nos acompaña un mandamiento nuevo, que nos amemos los unos a los otros. Ese es el nuevo mandamiento. Porque nosotros no somos hijos de la ley. Nosotros somos hijos de la libertad. Y apropiarnos de esa libertad hace que la ley en nosotros se supere. No porque nosotros no tengamos que cumplir la ley. De hecho, tenemos que cumplirla. Pero Jesucristo fue un hombre que asumió la ley cumpliéndola y la cumplió superándola. Él estaba por encima de la ley. Antes se decía, pero yo digo, siempre es el Señor Jesús diciendo a nosotros, tú eres más que un código, tú eres más que una constitución, tú eres más que unos principios, tú eres mucho más. Porque en ti reposa mi sabiduría. Y porque en ti he decidido complacerme, como lo hizo el Padre Celestial con la persona de Jesús. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. Y en la medida, mis queridos hermanos, en que nosotros nos transfiguramos, es decir, que en la medida en que nosotros nos mostramos como somos ante el mundo, en la medida en que nosotros nos unimos a los profetas, a los apóstoles, pero particularmente a la persona de Jesús, recibimos una capacidad inmensa de ser nosotros y de mostrarnos al mundo como somos realmente nosotros. porque es importante que el mundo nos vea a nosotros como somos nosotros para que Dios desde su infinito amor pueda contar con nosotros. Que uno se vuelva respuesta para su entorno, para su gente, para su iglesia, para su país. Y yo creo, mis queridos hermanos, que llegó el momento de recapitular todo lo que nosotros somos como capacidad de Dios para otros. Que el Señor nos dé la gracia, como nos dice San Pablo, de sentirnos Espíritu Santo, de sentirnos templo del Espíritu Santo, de sentirnos nosotros espacio donde Dios obra. ¿Por qué eso es un templo? Un templo es un lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Y cuando San Pablo nos dice a nosotros que nosotros somos templo del Espíritu Santo, sencillamente nos está diciendo el que te ve a ti ve a Dios. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Y entonces la gente nos pide oración y la gente nos pide favores y la gente cuenta con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos mostrado a la gente que oramos, que tenemos fe y que nuestra fe y nuestra oración generan una reacción profunda. Cuando los discípulos le dicen al Señor, Señor, aumentanos la fe. El Señor no dice esto, pero yo creo que lo dijo. Pero con la fe que tienen, no funciona. ¿Para qué les aumento más la fe? Si tuvieran fe como un granito de mostaza, moverían montañas, harían que en los mares apareciera esto y apareciera aquello. ¿Para qué les voy a aumentar la fe? Entonces hoy es un mensaje muy profundo. No tanto es que, digamos, al Señor aumentanos la fe, que qué bueno tenerla, una gran fe. Pero si esa fe no es viva y operante, ¿para qué más fe? Entonces en nosotros está la fe. Nosotros creemos profundamente en que el Señor, en su caminar, en su cotidianidad, participó también de nuestra cotidianidad. Y eso es lo que nos hace a nosotros sentir no solamente la presencia del Señor, sino la capacidad que tiene el Señor de sanarme, de liberarme, pero sobre todo de salvarme. Recuerdan ayer el pasaje de los diez leprosos. El Señor les dio sanación a todos y les dio salvación a todos. Pero solamente uno. Los diez aceptaron la sanación, por supuesto, pero solo uno se devolvió a participar plenamente de la salvación. De la salvación. Una sanación, diría el Señor, es lo de menos. Porque ese es Él. Entonces, liberémonos nosotros allá en lo íntimo de corazón, buscar cosas extraordinarias. No negociemos con Dios frente a las situaciones de nuestra vida económica, de salud, intelectuales, no negociemos con Dios. porque eso es perverso. Realmente, lo que el Señor nos quiere iluminar es que hemos recibido todo de Él. Y con Él no se puede negociar. Él es todo, Él es bondad, Él es plenitud. Y lejos de que un sacerdote o un pastor o una persona con determinados dones y carismas esté pidiendo compensación económica o honores o lo que sea, eso es perverso. porque Él lo hace del Señor en su infinito amor lo hace. Y en la medida en que nosotros en el ejercicio de nuestro ministerio vamos predicando y vamos orando y vamos convocando, pues, el premio que uno como pastor debe recibir de parte del Señor es haber podido orar en nombre de Él, haber podido ser porción de Dios para los demás. y entonces uno sencillamente tienes que agradecerle al Señor que lo tuvo en cuenta para que lo reemplazara a Él, obrara en nombre de Él. Que el Señor nos bendiga para que esta palabra tan bella que hemos recibido en el día de hoy nos comprometa y nos haga sentir a cada uno de nosotros que el único signo es Jesucristo. Ese es el signo por antonomasia. No hay un signo mayor que la persona de Jesús. Por eso, los de Nénive, si no aceptan a Jesús, si la reina no acepta a Jesús, si los hombres no aceptan a Jesús, pues, el no aceptar a Jesús básicamente es sumirse en una condenación. ¿Sí? Es seguir encadenado, no porque Dios lo vaya a atrasar a un sitio como ahora el sanar poniendo el rosario una cantidad de cosas del infierno y de todo eso. El rosario es una meditación de la palabra de Dios. No le pongamos más cosas de las que tiene. Nos basta leer la palabra del Señor. Nos basta leer y meditar los misterios de la palabra del Señor. Y desde ahí descubrir que el que no está en Jesús está condenado, o sea, está encadenado. Vivamos, vivamos, vivamos comprometiéndonos. Liberemos nosotros de compensaciones. que yo creo en el Señor si cantamos así, que yo creo en el Señor si hace este milagro así, que yo no, contigo no, vamos a negociar. Él no se deja negociar. Él no se deja negociar. Y a pesar de que el Espíritu Santo lo significamos como una paloma, no se deja enjaular. No. El Espíritu Santo es libertad total, fuerza total, amor total. Y desde ahí, desde ahí, nuestra piedad, nuestro piar frente a Dios es reconocerlo como el papá bondadoso. Nuestro piar, esa piedad, ese amor, esa entidad, ese papá amoroso que se acerca y que quiere que todo el mundo se salve de la persona de su hijo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser placenteros, ¿sí? Ser abiertos, ser agradecidos y respirar profundo y decirle, si tengo a Dios, tengo todo. Si tengo a Dios, nada me falta. Si tengo a Dios, tengo estabilidad emocional, psíquica, afectiva. ¿Por qué? Porque ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios que me libera, ese es el Dios que me salva. Y ese Jesucristo, que es el mismo, ayer, hoy y siempre, llega a lo más profundo de las generaciones del Antiguo Testamento y nosotros lo conocemos y todo, pero Jesús es integral, es total, es plenitud. y desde ahí uno dice que de verdad, verdad, el Señor nos dio la mejor porción de la heredad porque Él nos prometió y nos colocó. Solamente uno puede decir con corazón agradecido, te doy gracias, Señor. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Amén. Amén.